Rozar el cielo es posible en Guipúzcoa, la ruta ciclista más dura. Coronamos el puerto de Erlaitz. Urquiri, madre mía, por fin. ¿Pero cuánto hemos subido? 500 metros de 0 a 500 en apenas 2 kilómetros y poco. Esta es una prueba casi mística, vamos a decir. Esto es para los mejores ciclistas. Es el Petit Meriblan. Allí tienes la montaña más antigua de los Pirineos. Todo esto aquí es el Parque de Ayacobarría. Esto está súper húmedo, ¿eh? Y aquí estamos, María, en el punto más visitado de todo este recorrido. La Cascada de Itzondo. ¡Qué maravilla! Y esto hay que inmortalizarlo. Esto es Guipúzcoa, esto es Irún. Acércate más.